Muy buenas cartibles, bienvenidos a un vídeo más En el vídeo de hoy veremos una leyenda que algunos habéis pedido que cuente Una historia que sea verdad o no, allá con las creencias de cada uno Es muy bonita, es una historia muy bonita Porque transmite esa ilusión, ese sentimiento Esa que gana por formar parte de una cofradía, de una hermandad Yo para este tipo de vídeo y especialmente para este Aconsejo que bajéis las persianas, que bajéis las persianas Es decir, que estéis en una situación de oscuridad más o menos en condiciones Y además también que uséis unos buenos cascos Y que subáis un poquito el volumen Yo por daros una idea, pues, yo que sé, cascos, ¿no? Yo normalmente uso estos, ¿no? Están hechos aquí un volón, ¿no? Están hechos un lío Pero bueno, yo normalmente uso este tipo de cascos Ya cada uno las preferencias, ¿no? Como si queréis utilizar los de... Los que utilizaba vuestro abuelo o vuestra abuela hace 30 años Así que sin nada más yo voy a sacar nuestro libraco Creo que el libro se queda corto, ¿no? Fijaros, esto me lo leo yo en un día ¿Eh? En un día me lo leo, sí Sí Esto tenía que hacerlo, ¿no? Porque es lo típico, ¿no? Cuando sacas algo así que parece antiguo, ¿no? El tópico, ¿no? De libros gordos, antiguos, ¿no? Pues, ¿sabes? En plan, sí El polvo, ¿no? Ahora tendría que salir aquí Vamos a ver ¿Pero esto qué es? Ya las tecnologías están avanzando tanto Que es que los libros ya hasta parece que tienen vida propia ¿Esto qué es? Que suene mi marcha favorita ¡Suscríbete al canal! ¿Estáis preparados y preparadas para conocer la historia de Tomasín, el nazareno fantasma? ¡Pues comencemos! Esta es la leyenda de Tomasín Un niño del barrio de San Marcos de Sevilla Que con apenas 8 años quedó huérfano de madre Su padre, que trabajaba en la terminal de ferrocarriles de San Jerónimo No podía ocuparse adecuadamente de él debido al largo tiempo que estaba trabajando Por lo que decidió dejarlo al cuidado de las monjas del convento de Santa Isabel El niño tenía buen natural Era obediente, alegre Y su sueño era salir de nazareno en la cofradía de los gitanos Debido al cariño que le tenían las monjas y queriéndole dar ese gusto Le confeccionaron una túnica para que su padre lo metiera entre las filas de los nazarenos del Viernes Santo Por la mañana, en el regreso de la cofradía a su templo De este modo, el pequeño Tomasín contaba los días para vestirse de nazareno Pero tuvo la mala fortuna de caer enfermo durante la cuaresma Su estado se agravó y finalmente falleció días antes del Viernes Santo La triste noticia se difundió por el barrio de San Marcos Y todos los vecinos quisieron acompañarlo para despedirlo en el cementerio Resultaba muy doloroso ver a Tomasín amortajado con su túnica de nazareno Que nunca llegó a estrenar Aquel año, la noche del Jueves Santo fue diferente La casa de vecinos en la que vivía, en la calle Vergara Nº 9, no parecía la de otro año Sin embargo, un hecho insólito perturbó la tranquilidad del barrio Y quedó grabado en la mente de todos los que lo vivieron y oyeron contar Resulta que cuando el reloj marcaba las dos de la madrugada del Viernes Santo Cuatro hermanos de la hermandad de los gitanos Escucharon el sonido de una puerta de madera abriéndose Y ante su asombro, vieron la figura de un niño pequeño con su túnica y antifaz colocado Este niño salía del convento de Santa Isabel con su cirio en la mano Los cuatro hermanos se quedaron petrificados al ver como aquel nazarenito se perdía por la calle delante de ellos Y decidieron seguirle, pero pronto desapareció Y tan solo encontraron ese pequeño cirio tirado en el suelo Lo recogieron y se lo entregaron al día siguiente a las monjas del convento La hermana superiora no salía de su asombro No podía dejar de preguntarse cómo había salido del convento aquella vara que guardaban como recuerdo del niño Que con tanto cariño habían cuidado A pesar de haber pasado muchos años de estos hechos Todavía hay gente que cree haber visto a Tomasín dirigiéndose a su cita anual con la hermandad de los gitanos Y eso ha sido todo, Jartibles Decidme por los comentarios Qué os ha parecido la historia Y si queréis que en vez de que cuente una leyenda o historia por vídeo Cuente dos O sea, dos por vídeo, no una Por cierto, no sé si habéis notado que esto está iluminado, ¿no? Bueno, ello se debe a que en los últimos vídeos, no sé si habéis dado cuenta Pero he estado experimentando bastante con las luces y demás He estado intentando buscar una iluminación más o menos que me gustase Y al final me he decantado por comprarme unos focos Así que por suerte vamos a encontrar a partir de ahora a estos amiguetes que tengo aquí a mis lados Los vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Alte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!